Hola, muy buenos días. Mi nombre es Guadalupe Adrián Ramos Alaniz. Soy el director del Plantel 05 Marcelino Rodríguez. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Iris Paulina Hernández Hernández. Soy la señorita Cecil. Actualmente curso el tercer semestre Grupo A de la carrera técnico en procesos de gestión administrativa. Y les doy la más cordial bienvenida al Plantel 05 Marcelino Rodríguez. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel 05 Marcelino Rodríguez ofrece un bachillerato tecnológico propedéutico, lo que permite a los egresados continuar con sus estudios superiores y egresar como técnicos profesionales especializados con título y cédula profesional. El subsistema tiene como objetivo impartir e impulsar la educación media superior tecnológica en la entidad, propiciando su mejor calidad y pertenencia, así como la vinculación con el sector productivo y las necesidades de la región. La misión del colegio es formar técnicos profesionales competitivos, éticos, emprendedores y con un sentido social. Como visión, ser la mejor opción de educación media superior en Morelos por su formación tecnológica integral y de calidad. La filosofía de nuestro colegio como institución está basada en valores, aprendizaje, lealtad, calidad, solidaridad, respeto, responsabilidad, disciplina, servicio y honestidad. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel 05 Marcelino Rodríguez oferta las carreras de Técnico en Procesos de Gestión Administrativa y Técnico en Programación El subsistema imparte educación integral a sus alumnos en proyectos de Creatividad Tecnológica, Arte y Cultura, Deportes, Programa Bicultural, Modelo de Emprendedores de la Educación Media Superior, Modelo Mexicano de Formación Dual, Marching Band Coyotes, Grupo de Animadores, Concurso de Belleza Señorita Ceci. Ven y conoce el plantel Marcelino Rodríguez, 20 años creando historias de éxito en Morelos.